Mirá, yo siempre digo, cualquier persona tiene derecho a solicitar internas, en mi caso yo lo hice y siempre dije que hay dos vías de resolución de este tema, o bien en función de elecciones internas, o bien como se ha hecho también en otros casos y como hace muchos partidos, por algún tipo de lista de consenso. En ese sentido, yo quiero puntualizar que en realidad quien ha pedido internas es Zúñiga de gastronómicos, pero lo hace, se supone, en función de su papel o rol político, porque en realidad como el sindicato no puede en realidad en sí presentarse, yo siempre digo, lo respeto en su rol sindical, políticamente también quiero decir que Zúñiga es Barrio Nuevo, Barrio Nuevo fue interventor del PJ, avalado a mi entender en una operación judicial avalada por el presidente Macri, y creo que la intención de Barrio Nuevo fue, como se dice normalmente, romper el PJ desde adentro, cosa que finalmente tuvo un revés también en el plano político y judicial. Entonces, hay que ser muy cauteloso en realidad sobre cuáles son, digamos, las puertas que se abren, no hay que ser ingenuo. Pero de cualquier manera es un tema que nosotros en ese sentido nos excede, es una cuestión que deberá resolver el PJ como partido en sí, y la decisión que tome será la correcta. Yo siempre dije, creo que soy el candidato del PJ, del Frente para Victoria en Bariloche, por, si se quiere, por trayectoria, postura, por posicionamiento, pero bueno, esto es una democracia y, digamos, es legítima cualquier postulación que se dé y se presente, después se verá cómo se resuelve. Yo lo que estoy postulando es una lista de unidad donde todos los sectores del PJ y del Frente para Victoria nos sumemos para poder gobernar la ciudad de Bariloche. El 31 de mayo es la presentación de unidad ciudadana aquí en Río Negro, ¿vas a formar parte? Sí, fui convocado junto con toda la dirigencia de Bariloche y de Río Negro al Instituto Patria, ahí estuvimos reunidos, se planteó la organización de un acto para el 31 de mayo en Bariloche como lanzamiento de unidad ciudadana en Río Negro.